El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. A Capa y Espada, con Roniel Ortiz, Beatriz Cano y Alejandro Pérez. A Capa y Espada. Muy buenas noches, señores televidentes. Bienvenido a su programa A Capa y Espada, esta noche de este miércoles lluvioso en compañía de nuestro amigo, hermano, colega, abogado penalista, civilista, electoral, bueno, polifacético, exdirector de la Caja del Seguro Social, exviceministro de Gobierno y Justicia. Y la mejor opción para el circuito 8-4, Alejandro Pérez Saldaña, buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos los televidentes que son asidos a este su programa A Capa y Espada y les deseamos buenas noches y les vamos a dar cierta información importantísima. Oye, voy a un informe, Alejandro, que traes hoy, ¿eh? Yo sí, yo soy candidato a diputado número uno en la lista de RM en el circuito 8-4, que comprenden los corregimientos de Río Abajo, San Francisco, Juan Díaz, Don Bosco y Parque Lefebre. Nuestra otra invitada, candidata a representante en tu mismo circuito, Mirthia Borisov. Buenas noches, Mirthia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ronnie. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Beatriz. Y a todos los televidentes que hoy nos están viendo y escuchando en este programa. Y en la provincia de Los Santos, en el 7-1, la mejor abogada, la mejor contadora, la mejor auditora, la mejor candidata, la mujer más querida y la que va a ganar esa diputación. Beatriz Cano, buenas noches. Muy buenas noches, Ronnie, Alejandro, Mirthia y todos en el programa A Capa y Espada de las Tablas. Les saluda Beatriz, Betty Cano y a todo Panamá, en especial a mi circuito 7-1, que están en plena sintonía con este subprograma A Capa y Espada. Hoy trataremos temas muy importantes también. Bueno, señores, Alejandro Pérez Saldaña, quiero tocar un tema bien importante. Yo te conté que estoy haciendo un librito que se llama El asilo político de Ricardo Martinelli, la embajada de Nicaragua en Panamá. Estoy terminando en la próxima semana. Pero quiero agregar un tema que casi ocurre en la República de Panamá. Se dio en la República de Ecuador de que el ex vicepresidente, apellido Glass, se refugió y pidió asilo diplomático en la embajada de México en Ecuador. Una de estas noches, el presidente de ese país violando la Convención de Viena y los tratados de La Habana y de Montevideo que tienen relación con el asilo político irrumpió en dicha sede diplomática violando todas estas convenciones, violándole los derechos a este ciudadano y sobre todo pisoteando el derecho internacional del cual ese país es su cristo. Acá en Panamá casi ocurre eso. Alejandro Pérez Saldaña, tú no lo podrás olvidar, el día que trataron de ingresar a la embajada de Nicaragua, las policías de este país, mandados quién sabe por quién, iban a irrumpirse y después me enteré que hubo una orden que dijo no se les ocurra tocar la puerta a ese lugar porque esa es una sede diplomática. Un país como Panamá no puede ser el ridículo que está haciendo un presidente novato como ese muchacho que no voa que está liderizando el Ecuador y que él está ahí, él no está de presidente porque era el candidato, él está de presidente por casualidad del destino, por casualidad de que asesinaron al candidato que iba a ganar, que era un fuerte crítico de casi todo y bueno al final del camino lo asesinaron y él fue el que lo suplantó. Así que él recogió los votos del otro y por eso está ahí. Pero ese tipo de violaciones ponen al país en un ridículo internacional, un ridículo del cual él es la burla o la mofa del resto de las naciones que para qué se echen los tratados y convenciones para respetarlas y es lo que aquí en Panamá no ha sucedido. Aquí en Panamá faltaba eso porque a Ricardo Martínez le violaron la especialidad, le violaron el fuero electoral, le violaron todos sus derechos, le hicieron doble juzgamiento, lo juzgaron sin imputación. Bueno, se han violado todos los derechos humanos y íbamos ya para lo que hizo el otro país que aparentemente eran como alumnos de lo de Panamá porque se fueron de bruces y violaron la convención. ¿Qué tienen que decir Beatriz o Alejandro I? Sí, yo siento que ellos saben perfectamente, los encargados de las relaciones internacionales, la Cancillería Ecuatoriana saben perfectamente que cuando una persona llega a una sede diplomática y pide asilo, la calificación de la condición del asilante la determina precisamente por los convenios internacionales que mencionó Roniel Ortiz, el de La Habana el 28, el de Montevideo, el de Caracas. Y en ellos se establece con mucha claridad que es el país que concede el asilo el que califica el delito. Y si lo califica políticamente, concede el asilo. Si lo califica como un delito común, no lo concede. Así que eso no está en discusión. Lo que manejan las relaciones internacionales, nosotros en la universidad para ser abogados tomamos dos semestres de derecho internacional y eso tiene mucha claridad. Es el país asilante el que determina y califica la condición del que hizo la petición de asilo. En el caso de Ecuador, como en el caso de Paramá, ambos gobiernos determinaron que las personas que pedían asilo, Glass en Ecuador y Martinelli en Panamá, ambos eran perseguidos políticos y por lo tanto el delito era un delito político y les fue concedido asilo a los dos. Bueno, parece ser que en Ecuador hay un estado salvaje que Novoa es parte de esa jungla jurídica que violenta las normas internacionales reconocidas por todos los países del mundo y hicieron lo que hicieron, un acto de fuerza y por eso es que hoy, hoy, el día de hoy, hay un proceso penal en México contra el presidente Novoa. Será cuando debe ser presidente que vamos a ver qué país se puede refugiar porque de seguro México va a pedir una alerta roja a Interpol contra Novoa. Beatriz Cano, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Betty. Bueno, mira, la verdad es que es preocupante que esto se dé toda vez que sabemos las condiciones del asilo político. en el caso de nosotros se manifestó a través de la persecución política que se le ha tenido desde el momento en que se iniciaron los ataques contra el señor Ricardo Martinelli y esto que está pasando en Ecuador nos preocupa mucho que aquí en Panamá no estamos muy lejos del asunto. Mira todo lo que se está dando y lo que se ha venido haciendo y esto es un atentado a la democracia y por eso es que nosotros tenemos que estar vigilantes que no se dé porque estamos cayendo en una dictadura y es preocupante de verdad todos los actos que se están dando con respecto a cada violación que se le sigue tanto al señor Ricardo Martinelli y a todos los procesos que aquí mira cómo estamos con el tema del señor José Raúl Molino que es preocupante también y mucha gente hace énfasis en ese sentido. Mira, Romier, sí, sí hay que tomar acción hay que estar atento, hay que estar alerta y Panamá no puede permitir que estos abusos aquí en Panamá se lleguen a ejecutar porque si no vamos a seguir la línea de este país que en efecto está violando todos los derechos y que nos pone en riesgo la soberanía y la democracia. Bueno, por otro lado tenemos aquí Mirthia Borisov. Mirthia, ¿cómo anda el sondeo político en tu sector? Bueno, Romier, gracias a Dios el corregimiento de Juan Díaz le está dando un apoyo muy grande a lo que es al partido realizando metas a nuestro candidato José Raúl Molino 100% a ese gancho al 7 y vamos a cuidar de aquí al 5 de mayo vamos a cuidar nuestra democracia. Yo vengo de una dictadura hace muchos años y yo no quiero que nuestro país vuelva a caer en las garras de una dictadura porque eso es lo que se hace ver o se quiere ver de aquí al 5 de mayo y tenemos que estar alerta todos los panameños que de aquí al 5 de mayo cuidemos nuestra democracia. Beatriz, ¿cómo andan los sondeos en las encuestas en tu sector? En tu 7-1. Oye, mira que yo estoy muy feliz la gente está cada día más convencida que la oferta electoral en este caso de realizando metas es la que va a salir triunfadora el día 5 mis candidatos donde tengo candidatos en sus encuestas también están marcando buenas posiciones están entre el 1 máximo el 2 en mi condición pues hoy estoy superando también buenas posiciones me siento muy feliz los sondeos están favorables así que en el 7-1 nosotros tenemos una una buena perspectiva se quiere caras nuevas la gente no quiere más bueno problemas técnicos Alejandro Pérez Saldaña ¿cómo andan los sondeos tuyos? bueno yo creo que nosotros estamos bien nosotros en el circuito 8-4 la victoria de José Raúl Molino será contundente nosotros vamos a sacar bastantes votos como partido y obviamente nosotros por lo menos tenemos asegurada una diputación y y tenemos varios candidatos fuertes de representantes de Corregimiento Mirthia Borichof es una de ellas en Juan Díaz Daniel Williams es otro en Ría Bajo Librao Borilla es otro en Parque Lecebre así tenemos una oferta electoral muy fuerte y tenemos el respaldo de la gente y la gente va a votar con con mucha fuerza porque básicamente cuando nosotros visitamos y tocamos las puertas de los panameños que viven en nuestro circuito el circuito 8-4 en la mayoría ya está decidido esto ya la gente tiene su mente su decisión muy clara y obviamente hay votos castigo pero la gran mayoría el voto es por simpatía a Ricardo Martinelli Berroca por otro lado Beatriz una pregunta tú eres la única mujer peleando contra cuantos hombres en ese en ese en ese en ese en ese distrito ¿quién está atrás de ti Bebucho? ¿aló? tenemos problemas de señal bueno Mirthia seguimos hablando acá ¿cómo van las caminatas? bueno mira nosotros caminamos todos los días y las puertas se abren la gente nos recibe la gente nos dice vamos en bloque y eso para nosotros es muy importante nos llena de energía nos llena de positivismo porque de cada 10 casas 7 nos dicen que vamos 100% al al bloque RM o sea no es solamente a mi candidatura es a la candidatura de la diputación alcalde y sobre todo la de el presidente y vamos para ese 5 de mayo y vamos a ganar porque es que estas encuestas de carne y hueso que se viven aquí en Panamá no se han vivido en muchos años mira yo he estado Alejandro trabajando últimamente en la provincia de Bosca del Toro y quiero hacer un anuncio para que la gente sepa de una serie de estafas y falsificaciones que se están dando contra los empresarios comerciantes de esa provincia por parte de algunos colegas abogados pseudo abogados que se han prestado en este caso una abogada Yaricel Luna la misma la suma de dinero que le ha tomado por lo menos a 2, 3, 4 personas que se han acercado a mi y una que le puso un proceso una querella penal a la cual ni siquiera asistió presentó un certificado un certificado médico de incapacidad sin embargo las fotos que manda la gente del día antes y del día después estaba tomando y bailando en la discoteca del sector es una burla de la justicia señores extranjeros de la provincia de Boca del Toro y La Colón no confíen en estos estafadores que le ofrecen fincas propiedades a precios irresorios sobre texto de préstamos y demás cosas que le van a dar y que le van a dar intereses cuantiosos eso no existe en la República de Panamá porque es un buen abogado que haga un buen trabajo y nos caiga en manos de este tipo de fascinerosos que realmente lo que hacen es entorpecer y empañar la carrera de los abogados en este país Alejandro mira hoy se dio una situación interesante hoy en hoy era CADE 2024 que es la asamblea anual de los ejecutivos de empresas y hoy asistió José Raúl Bulino y expuso con mucha claridad las posiciones y esta es interesante porque fue la primera vez que Mulino participó en un debate Gaby Carrizo no fue Martín Torrijos no fue Zolae Rodríguez no fue y Romulo Ruc envió a Hablando su vicepresidente pero fue fue interesante y ahí esbozó con mucha síntesis el plan de gobierno de del gobierno el futuro gobierno del partido realizando metas y alianzas lo dijo mucha claridad de las obras que va a hacer de los proyectos que van a generar empleo de cómo se va a recuperar la economía cómo va a venir la prosperidad económica nuevamente en nuestro país y es interesante porque la verdad de los participantes en esa reunión de ejecutivos de empresas la mayoría de ellos que José Raúl Molino estuvo muy articulado y tiene que ser así Roniel y Mirtia y Beatriz tiene que ser así porque José Raúl Molino es un hombre de mucha capacidad es un hombre que ha tenido mucha experiencia pública entonces es una persona que conoce los problemas del país y conoce las soluciones y obviamente él está montado en el carrito de Ricardo Martín y el vive de Rocaro que lo que promete cumple bueno Beatriz se arregló tu comunicación ¿quién está atrás de ti Bebucho? bueno no detrás de mí está Ana Fría la candidata representante del Corte del Corte de Corte claro ¿dónde la reconocía? saludos ¿díno Beatriz? sí Ana Fría es una excelente trabajadora hola ¿escuchan? sí claro sí bueno excelente trabajadora y candidata representante le está yendo muy bien la gente del Ceteadero quiere cambios y bueno para que se dirija un segundo a su gente hola ¿qué tal? ¿cómo está señor Ronier? gracias por la oportunidad y bueno para decirle pues que estamos trabajando fuerte en lo que es mi corregimiento del Ceteadero y muy buena acogida para el señor Molino eso es muy satisfactorio todo y bueno agradecerle mucho a la familia por todo su apoyo para mi persona al maestro Eric que he tenido un fuerte apoyo del Ceteadero de gran oportunidad que nos han brindado la verdad que yo creo que esto no va a ser en vano va a ser todo positivo señor Ronier bueno el tiempo se nos agota Beatriz saludos así mismo así que vamos a ganar la gente está convencida que la marca Molino estoy segura que van a venir favorecidos este 5 de mayo saludos Beatriz a quien tienes para hoy bueno tenemos que mandar un saludo a toda esa gente en el juego de Guarare hoy teníamos caminata por allá quiero agradecerles porque nos atendieron muy bien salían como dice nuestra amiga Mircia a toparnos salían con ganas de conversar con nosotros al señor Atilano Domínguez mi suplente un hombre que está dando el mil por ciento está dejando como quien dice el pellejo en la calle pero nos está yendo muy bien la gente nos quiere en el partido y le mandan mucho siempre saludos y ese ese amor al señor José Raúl Molino pan plancha porque quieren quieren el gobierno que sea RM quiero mandarle un saludo también a la gente de Bayano Valle Rico Valle Riquito la miel la jamina y todas esas áreas donde nosotros hemos caminado a la señora Mireia Samaniego que está en plena sintonía Mélida Pimentel hasta el Cocal Teresa Broce Lourdes Cañate y Valentina Domínguez entre otras besos y abrazos y a todos los demás sobre todo Isabel la victoria que no se pierde el programa por ahí te vi en la liga de voleibol femenina vi unas fotos y hoy vi unos buses y hoy vi unos buses en Panamá con la propaganda tuya Mira son santeños que trabajan en Panamá que votan por acá ellos se tienen que trasladar por simplemente trabajo pero llevan mi nombre llevan la propaganda quieren RM quieren a Betty y bueno lo pudiste ver en persona ¿verdad? se ve lindo y me imagino que te te causó extrañeza pero así vas a ver muchos carros más que están etiquetados con el logo de Betty porque son personas que están allá por la por trabajo pero que quieren quieren RM que la disputación sea en caras nuevas y sobre todo en una mujer Mirthia Borisov si quiero mandar un saludo a todo mi equipo de trabajo a mi suplente Eric Lucero a todos los residentes amigos queridos del corregimiento de Juan Díaz y recuerden este 5 de mayo denle engancho al 7 para presidente para alcalde para representante y sobre todo cancho al 1 para Alejandro Pérez Alejandro Pérez Sandaña bueno quiero mandar un saludo efusivo al amigo Roger Garus hace 5 años fue un puntual hasta su casa ofreció para que yo pudiera hacer una campaña para diputados esta vez quebrantos de salud se está recuperando pero siempre está en el corazón está conmigo y sé que me va a apoyar al señor Octavio Gómez quien es el señor Octavio Gómez bueno él reclama que él es fan número 1 del programa capa y esposa nadie se lo gana Octavio Gómez él es el fan número 1 y paren de contar y quiero comunicarle a los copartiarios del circuito 8-4 que mañana estaremos en Don Bosco el viernes estaremos en el porvenir en Juan Díaz el sábado nuevamente a Don Bosco vamos a tener una matanza en la iglesia del Carmen en Ciudad Radial y bueno tenemos con el cura el padre Domingo que Domingo no era amigo mío era amigo de mi mamá y trabamos una amistad muy bonita ahí estaremos el padre de Domingo bueno yo por mi parte quiero mandar un saludo a Jessica, a Chirley a JJ a Kimi a José Manuel a Juan Castañeda a Lulo Martinelli que me dijeron que está por aquí por Panamá quiero mandar un saludo a toda la gente en Isla Colombo que me paraba para preguntarme por Ricardo Martinelli para decirme que ellos a pesar de que Ricardo fue inhabilitado van por José Raúl Mulino para el cual pido el voto miren señores el mejor candidato que tiene Panamá para rescatar este país se llama José Raúl Mulino él es Mulino es Martinelli y Martinelli es Mulino háganme caso a lo que les estoy diciendo como diputados tenemos a Beatriz una mujer berraca de verdad porque son del grupo de las mujeres berracas que están peleando contra hombres que tratan de denigrarlas que tratan de aminorarlas pero ellas van a salir porque esas provincias estas comunidades se merecen gente decente gente honesta gente que no esté manchada gente que no haya cometido delito gente que no abuse de las mujeres eso es lo que se necesita en la provincia de Los Santos en Juan Díaz en todo el territorio de la República de Panamá gente como Alejandro Pérez Saldaña hombre con vasta experiencia José Raúl Mulino tenemos a Jorge Luis Espino a Johnny Guevara tenemos a quien más Alejandro Shirley Castañeda mi comadre en Arraján son candidatos que realmente representan al pueblo son gente James Acosta hasta David son gente que representa a Manuel Sanjur en Boca del Toro para alcalde son gente del pueblo gente preparada gente honesta exactamente mi gente aborizó que la tenemos aquí presente ya es parte de una voz más una cara más en el programa A Capa y Espada todos los miércoles bueno señores quiero dar un saludo a Marte Martinelli a sus hijos a Ricardo Martinelli José Raúl Mulino y su familia a toda la familia de todos de estas personas de estas dos familias que de una u otra forma y los amigos que están apoyando para que esta campaña suba y podamos lograr el triunfo José Raúl Mulino como presidente de este país gracias a todos por su atención gracias a todos y que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles en A Capa y Espada con Alejandro Pérez Betty y Mirthia Borisov con Roni Ortiz nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo